Marvel presenta... Marvel o Marvel El voto es sagrado Hasta que le muestran un Carlos Gera Restrepo En este episodio, con Ruperto Lavó Plata Con nuestra periodista, Berta Socorro ¡Vote por mí, querido elector! ¡Vote, vote! Corruperto el candidato El que a usted bien representa La plata del pueblo Él la guarda en su propia cuenta Hoy tengo uno de los múltiples candidatos En la política colombiana Cuéntenos, ¿cómo se origina su nombre? Muchas gracias, querida periodista Bendito Dios Gracias por esta entrevista Me salió favorable, gracias a Dios ¡Vote por mí, Corruperto Lavó Plata! A ver, ¿mi nombre se origina? Porque Ruperto era mi padre Yo soy Ruperto Y por tal motivo soy Corruperto Nos repartimos la Corrupertería Lavó por parte de padre Plata por parte de madre A sus hombres ¿Su equipo de trabajo por quienes está conformado? Mi equipo de trabajo Lo conformó un grupo de hombres sinceros Sinceros en las cuentas bancarias La única forma de verlas sinceros Es cuando presentamos la aclaración de recta Pero para eso en vez de contadores Tenemos unos magos ¿Usted apoya a alguien en la política? Apoyamos a una chica que trabaja con la cámara ¿De representantes? No, de representantes no Pues trabaja con la cámara O sea, el webcam Y ya vale hasta lo más de bien Ya tiene sus pesitos y todo El último iPhone ¡Qué rico! Le falta revocar la casa Porque tiene un último iPhone ¿Usted entonces de qué corriente política es? A ver, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro Usted sabe que los torcidos no tenemos rumbo Pero nos acomodamos en cualquier parte donde nos atiendan bien Vamos a hacer una serie de preguntas cortas para respuestas Y de... bueno, comencemos Muy bien, adelante periodista ¿Usted es hincha de qué equipo? Soy hincha del River Plata A ver, un cuento Un cuento El gato con botos Una película Una película Eh... Alibaba Y los cuarenta... ¡Ladrones! No, 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 los cuarenta colegas ¿Qué comida le gusta más? Lo que más me gusta comer son las tajadas Pero presupuestales, desde luego ¿Qué arte le gusta? Me gusta mucho la trova, pa' que vea ¿Y qué le gusta de la trova? El estribillo, el estribillo que dice ¡Robe, robe, compañero! ¿Cuál es su frase preferida? Mi frase... Aquí no se pierde un peso Y si se pierde, está en mi cuenta Así, sencillito ¿Algún juego que practique? Me gustan mucho los juegos, no tanto de mesa Sino los juegos de roles, vea, por ejemplo como este Original, juego de roles ¿Qué lo pone a llorar? Me pone a llorar... El humo del cigarrillo Un plan apenas se posesione Vamos a legalizar la coca Todo el mundo con coca, el trabajo, la universidad A los centros comerciales, a la EPS Imaginen una cendofila, uno con la coquita El tarrito adhesivo en apenas es ¿Cuál parte del cuerpo se cuida más? La calumnia La calumnia vertebral Un mensaje final A ustedes, queridos electores, los espero en las urnas Ya saben, yo no doy tamal Doy pisa hawaiana Y el billetico verdecito de Carlos Lleras Restrepo Recuerde, con Ruperto la voz plata Soy el cambio, soy independiente Soy la nueva política Con Ruperto la voz plata Muchas gracias La plata del pueblo Él la guarda en su propia cuenta ¡Gracias! 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 Gracias.